de la mañana, 33 minutos. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Ecuador TV, los medios públicos, para llevar hasta ustedes parte de la rueda de prensa virtual, en la que participará la ministra de gobierno, María Paula Romo, el viceministro de salud, Javier Solórzano, y varios colegas periodistas que plantearán a las autoridades inquietudes para ser respondidas. De inmediato doy paso a Nathalie Murillo, quien se encargará de moderar este espacio de rueda de prensa virtual. Buenos días, Nathalie. Fabricio, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Ecuador TV. Damos paso en este momento para iniciar con esta rueda de prensa virtual a Cristina Muñoz de Agencia Reuters. Autoridades, yo quisiera hablar un poco de cifras porque fuentes oficiales expresaron que es posible que alrededor de ocho mil compatriotas fallezcan en Guayaquil, también que el sesenta por ciento de los ecuatorianos contraerán el virus hasta junio. Yo quiero saber si es que a día de hoy el gobierno ratifica esas cifras, si es que existe una nueva proyección de datos o si podrían, por favor, ampliarnos más al respecto. Buenos días, permítanme un comentario general antes de darle la palabra al viceministro de salud. Lo primero es decir que ninguna muerte puede subestimarse, que aunque sea una persona que pierde la vida por esta enfermedad o por otra que pudiera de alguna manera tratarse o evitarse, es para nosotros una gran preocupación. Cuando se trata de vidas humanas, no hay número pequeño, pero también es cierto que la ciencia, que las proyecciones, que la tasa de letalidad de esta enfermedad nos permite pensar que serán muchas personas las que estén en riesgo de perder su vida si se contagian. Entonces, el hecho de que ofrezcamos o que el ministro de salud haya ofrecido porcentajes, haya ofrecido datos, haya hablado de las proyecciones, esto no significa que subestimemos la gravedad de lo que está sucediendo, pero hay datos técnicos que nos permiten hacer estas afirmaciones. La canciller de Alemania hace dos meses cuando empezaba la pandemia dijo que calculaban que entre el 60 o el 70 por ciento de los ciudadanos alemanes van a ser contagiados. Solo lo pongo como un ejemplo de que no se trata de un dato que el único ministro que ha dicho en el mundo haya sido nuestro ministro de salud. La Organización Mundial de la Salud hace otras proyecciones igual de alarmantes. Si no fuera este la gravedad del riesgo que enfrentamos con la pandemia, no se explicaría que tengamos hoy al menos uno de cada tres ciudadanos del planeta en aislamiento. Es gravísimo. Este porcentaje es de todas maneras un porcentaje gravísimo comparado con otras epidemias, comparado con la letalidad de otras pandemias, puede ser menor y eso es también lo que indican los médicos y los expertos, pero de ninguna manera esto debe entenderse como que subestimamos la gravedad de lo que está sucediendo. Aunque sea una sola persona, si podemos hacer algo para evitar que se agrave, evitar que se hospitalice, evitar que muera, pues tenemos que agotar todos los esfuerzos, pero no estaríamos actuando con honestidad si es que no decimos que hay proyecciones, que en el mundo se habla de que del total de los contagiados entre el 80 y el 85 por ciento se va a recuperar sin complicaciones en su casa, con supervisión, tomando líquidos, hidratándose, pero se va a recuperar en su casa. Se calcula que más o menos un 10 por ciento va a necesitar hospitalización y más o menos un 5 por ciento podría necesitar cuidados de terapia intensiva. Esta es la estadística en el mundo. ¿A cuánto llega esa cantidad? Depende de la cantidad de personas que se contagien. Para mitigar el contagio, para evitarlo o para evitar la velocidad de ese contagio, se toman muchísimas medidas. A veces son suficientes, a veces no son suficientes y la tasa de contagio crece y la velocidad de contagio satura los servicios de salud. Quería hacer esta introducción, pero por favor, doctor Solorzano, si usted puede complementar lo que he dicho, le agradezco mucho. Con muchísimo gusto, ministra. Toda la epidemia tiene una evolución que es un aumento progresivo del número de casos que a veces es un aumento violento dependiendo de cómo nos comportamos como población frente a las medidas restrictivas de movilidad. Luego tiende a estabilizarse y luego desciende, pero en estos procesos es donde se estima un tiempo de alrededor de 120 días donde ocurre la mayoría de contagios. Y es lo que quería transmitir el ministro. O sea, que este periodo es el periodo donde hay la mayor probabilidad de aparecimiento de los casos. ¿Qué tenemos como herramienta nosotros? Nosotros precisamente tratar de prolongar en el tiempo esa expansión para reducir el efecto que eso tiene sobre el número de casos severos. Como muy bien explicó la ministra Romo, hay un porcentaje aproximadamente el 5 por ciento que pueden ser casos severos que requieren de cuidados intensivos y que son las personas que están sujetas a la probabilidad de muerte. Ninguna vida humana se puede desdeñar. Nosotros estamos por la vida, estamos para defenderla, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y utilizando todos los recursos para sostener y mejorar la capacidad instalada de la red pública y privada de establecimientos de salud en el país frente a esta amenaza. De tal suerte que lo que lo que sí requerimos es también el apoyo de la ciudadanía tomando las medidas que se pueden y se deben tomar, quedándose en casas, sin salir, porque mientras más salgamos, más nos movamos, más riesgo tenemos de contagio. El virus no se mueve solo. El virus se traslada de un lugar a otro gracias a nosotros, a los seres humanos. Nosotros somos quienes transportamos al virus. Si yo estoy contagiado el día de hoy y me encierro durante un periodo X, digamos 21 días, 30 días, hasta con una prueba verificar que ya no tengo el virus, es lo que yo tengo que hacer de manera responsable. Yo no puedo salir a la calle y circular y tomar contacto con otras personas porque yo estoy consciente de que puedo contagiar a otras personas. Por eso el uso de la mascarilla también es la forma responsable de actuar. O sea, nosotros evitamos el que está contagiado contagiar y el que no está contagiado se está protegiendo. Tenemos una doble barrera que impide que esas gotículas de saliva salen en el aire lleguen a una persona que está sana. Entonces, esto es lo que hay que comprender. Son estas medidas, ¿no? El distanciamiento social, la higiene. El lavado de manos es muy, muy eficaz y debe ser practicado de manera rutinaria y constante por la gente. Es muy fácil porque el jabón desintegra al virus y eso es lo que lo que interesa saber y eso es lo que alentamos a la población a que practique la higiene y el alcohol también favorece, Sander, desintegración del virus. Señor viceministro, pero estaríamos esperando 8 mil padecimientos en Guayaquil. Verdaderamente ese es el porcentaje para los ecuatorianos del 60 por ciento de contagios para finales de junio. Yo quiero saber si es que con los datos que tenemos a día de hoy se ratifican esas cifras. Es bastante difícil dar una cifra específica de cuántos fallecidos ocurrirán. Todo depende de nuestro comportamiento, repito e insisto. Mientras más nos movamos, más contagios hay, más número de casos vamos a tener, es mayor la probabilidad de que tengamos enfermos severos y que esos enfermos severos puedan fallecer. En este momento, entre los casos confirmados, ha habido un diagnóstico certero desde que fallecieron por la enfermedad y aquellos que son sospechosos estamos bordeando los dos mil. Pero no olvidemos que también hemos tenido otras enfermedades como el dengue, sobre todo en la costa, que ha asolado a la población y hay muchos casos que pueden haber sido fallecimientos por dengue, que por estas condiciones de convulsión, si quieren ustedes, de exagerada demanda de los servicios de salud, no se han registrado de una manera adecuada y que han aumentado el número de fallecimientos en una forma inusual. O sea, eso, eso está claro, hemos visto en las cifras que registra el INEQ, sí ha habido un aumento significativo de casos, pero no tenemos la certeza de que todos sean por la enfermedad, por la COVID-19. Gracias, viceministro. Continuamos con Adriana Novoa, de Primicias. Buenos días, no sé si es que me escuchan ahí autoridades. Adri continúa, así se te escucha. Perfecto. Quería más que nada ver si me pueden hacer dos precisiones. Viendo las cifras del reporte de hoy y escuchando las declaraciones que ha dado especialmente el viceministro de Salud en los últimos días, que ha dicho que para diagnosticar los casos de COVID solamente se pueden utilizar, tomar en cuenta los resultados de las pruebas PCR. Sin embargo, nosotros en el total nacional de casos confirmados seguimos teniendo ocho mil quinientas treinta pruebas rápidas que suman esas veinticuatro mil novecientas treinta y cuatro casos confirmados a escala nacional. Y quería también saber si me pueden precisar el tema que se comentó ya hace varios días de que se había logrado como resarcir el represamiento de pruebas que se estaban tomando a la población. Sin embargo, si es que sumamos los casos descartados y los casos confirmados, seguimos teniendo todavía un represamiento de alrededor de diecisiete mil muestras de las sesenta y nueve mil que están tomadas hasta el día de hoy. No sé si nos pueden comentar cómo avanza esa este tratamiento de las muestras para obtener los diagnósticos y poder seguir tomando las medidas para pasar del aislamiento al distanciamiento. A ver, voy a contestar estas dos preguntas y les pido disculpas. Después tengo que salir porque tengo otra reunión en diez minutos. dos. El tema efectivamente de las pruebas diagnósticas es que el diagnóstico solo se hace con PCR. La PCR hace una reacción química que identifica el material genético del virus y confirma que el virus está dentro de la persona. Eso es así. Las pruebas rápidas sirven para hacer un rastreo de casos. Es un tamizaje. Es decir, la prueba rápida nos da una pista de que alguien tiene una capacidad inmunológica, es decir, anticuerpos que detectan la presencia del virus. Pero la única forma de diagnosticar es la PCR. Entonces, prueba rápida que sea positiva se hace una prueba de PCR para confirmar el diagnóstico. Entonces, las pruebas rápidas no son diagnósticas. Nos dan un índice predictivo de lo que puede ser, pero no son diagnósticas. El tema de mantener el reporte de pruebas rápidas es porque desde el comienzo se vino reportando y por eso se reporta en el total y después se desglosa cuáles han dado positivas y cuáles han dado negativas. Pero insisto, la confirmación del diagnóstico solo se da con las pruebas PCR. Con relación al represamiento, hay que tomar en consideración que todos los días se están tomando pruebas y cada vez tenemos mayor capacidad de tomar pruebas. Entonces, aumenta el número de pruebas en ese procesamiento. Y hablo de las PCR, porque las PCR no son pruebas que se pueden leer en 20 minutos como las pruebas rápidas. Las PCR requieren de un proceso de análisis en el laboratorio y requieren de algunas horas para poder llegar al diagnóstico. Entonces, eso implica el procesamiento real hasta llegar al diagnóstico de las pruebas PCR nos toma entre 48 a 72 horas. Por eso es que ustedes siempre van a ver un número de pruebas ahí que aparecen como represadas, pero lo que ocurre es que están en proceso. Tomen en consideración que no tenemos puntos de procesamiento de pruebas PCR en todo el país. Entonces, hay lugares en el país donde se toman las muestras que tienen que ser enviadas a los laboratorios del INSPIC. Tenemos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces, esas son las razones por las que ustedes ven que todavía hay pruebas en procesamiento. Gracias. Y les tengo que dejar que tengan un buen día. Le agradecemos, viceministro, y agradecemos también a quienes nos han seguido por la transmisión de Ecuador TV. En este momento damos cierre a esta rueda de prensa virtual que fue transmitida por este espacio de televisión y continuamos, sin embargo, por el Facebook Live de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Continuamos contigo, Fabricio. Buenas tardes. Gracias, Nathalie. Buen día a todos. Gracias también a las autoridades por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual que hemos retransmitido a través de la señal de Ecuador TV. Recordarle solamente que regresaremos a las 13 horas para ampliar estas y más noticias en telediario de la emisión central. 13 horas, no lo olviden. Gracias a todos. Que tengan un buen día.